Bien, en esta actualidad Warframe, les quiero traer una suerte de análisis un poco más condensado de la crisálida de gelminto. ¿Cuáles son, en mi criterio, las mejores habilidades para añadir a la crisálida? Ciertamente, la intención, o al menos el ideal, es agregarlas a todas, pero no todo el mundo tiene todo el tiempo, o no todo el mundo está en la disposición de, a lo mejor si no tienen los Warframes, que es mejor que se cuento, farmear todo de nuevo. Y por tanto, quisiera darles una suerte de versión condensada de las que yo considero son las mejores habilidades. Algo que quiero señalar, ciertamente desde empezar, y quiero hacer esta acotación, es que en esta selección de habilidades que les voy a traer, no existen habilidades sanadoras, porque añadirle esa función a cualquier Warframe es bien fácil dentro del contexto actual del juego. No es que tener una de esas habilidades sea inútil, sino que a los efectos de la maximización, esta función de sanado es redundante, debido a que puedes usar ataque vital en una build de ataques pesados, y listo. Ya tienes una regeneración de salud muy competente, que funciona de manera similar a las que vas a poder obtener con la crisálida. Entonces, descontando habilidades sanadoras, he seleccionado 12, y quiero expandir en porque considero que son las mejores. Esto, quiero también acotar, no quiere decir que estas habilidades son las únicas o que el resto son malas. Para nada. El resto de las habilidades tienen sus usos en mi criterio, pero estas, en mi humilde opinión, son las que mejor se ajustan a la inmensa mayoría de los kits, son las que pudieran presentar la mayor cantidad de variantes en cuanto a sinergias útiles dentro del contexto actual del juego. Por supuesto que todo eso puede cambiar en cuanto salga la crisálida, porque todo esto es una especulación, hasta tanto no tengamos el sistema en mano, pero al menos desde mi punto de vista quisiera compartir con ustedes esta suerte de mini guía para que así más o menos tengan una referencia, porque a lo mejor hay personas que están interesadas en imbuirse en este tema, pero dicen, bueno, ¿por dónde empiezo? Porque son cuarenta y tantos barframes. Por tanto, por eso he decidido atacar el tema desde esta óptica. Pues bien, la protección elemental de croma es sumamente interesante, porque lo que hace la protección elemental de croma es que te provee un aura que de acuerdo al color de tu energía te genera ciertos bufos y genera ciertos efectos para con los enemigos. Hay cuatro versiones de la protección elemental, calor, eléctrica, toxina y fría. En el caso de croma, la que mayormente se usa es la protección elemental frío o hielo, que es la que ofrece un bufo de armadura. Es en mi criterio la más común y por tanto es la que más vamos a ver. Pero el tema con la protección elemental frío es que incrementa la armadura base en sentido porcentual, o sea, de forma porcentual. Esto quiere decir que warframes con bajos niveles de armadura no se van a ver extremadamente beneficiados con esta parte de la habilidad, porque además de eso tiene un efecto sobre los enemigos y es capaz de reflejar el daño que recibimos y lo incrementa hasta por un 300% por defecto. Esta reflexión de daño se hace en la manera de daño tipo frío, si mal no recuerdo, y tiene una chance, una determinada oportunidad de estado hasta del 25%. Todo esto se puede elevar con fuerza de poder y por tanto es una habilidad muy interesante en esta versión fría para tanques, porque los tanques y sobre todo cuando hablamos de los tanques convencionales, aquellos que tanquean con armadura, se pueden ver muy beneficiados, por eso es que funciona tan bien en tándem con la armadura de vejación. Eso mismo lo podemos aplicar dentro de múltiples warframes y en este sentido también tenemos a la protección elemental calor o de tipo calor, la cual tiene una funcionalidad muy similar y es que provee una vez activada un buffo de hasta el 200%, pero en este caso de la salud del warframe. Igual es la salud básica, pero hay muchos warframes con salud básica bien alta. Midus, Inaros, Grendel, son tres ejemplos muy interesantes que si usan esta versión tipo calor de la protección elemental, verán un incremento más grande todavía de la salud que tienen y eso evidentemente los hará más difíciles de derribar todavía. No solamente eso, sino que además esta funciona de manera similar a la protección elemental frío porque es capaz de reflejar el daño en la manera de daño calor que incrementa con fuerza de poder, pero no refleja una cantidad porcentual, sino que refleja una cantidad fija que tiene hasta un 10% de oportunidad de estado. Acá no es tanto el daño que refleja lo importante, sino ciertamente el efecto que provoca porque estás literalmente al mismo tiempo que te estás protegiendo, estás debilitando al enemigo. La otra protección elemental que también puede ser muy interesante es la protección elemental, elemental, perdón, eléctrica. La protección elemental eléctrica posee un buffo base que incrementa los escudos básicos hasta en un 100%, o sea, los duplique. Y además de eso, convierte todo el daño que recibe en arcos que luego descarga sobre los enemigos y multiplica el daño hasta por 10 veces de manera básica. Todos estos valores son susceptibles de incrementarse a través de fuerza de poder. No obstante, esta versión eléctrica es una que requiere una build más balanceada porque tiene un área. Finalmente tenemos a la toxina, que pienso que es la que menos se va a emplear, que lo que hace es que incrementa la velocidad básica de recargas en un 35% y la velocidad de alternar armas secundarias y primarias hasta en un 35% también. Honestamente, la protección elemental toxina no es precisamente la mejor, ciertamente desde el punto de vista defensivo. Desde el punto de vista ofensivo, digamos que tiene mucho más usos porque aplica el efecto del estado toxina con un 100% de estado, pero normalmente lo que buscamos en esta habilidad es su carácter dual, su carácter de buffo y su habilidad para afectar a los enemigos ya sea inmovilizándolos con electricidad, ralentizándolos con frío o simplemente causando efectos de calor con la protección elemental calor. Continuando este análisis, llegamos a condenar The Hero, su primera habilidad. Es una habilidad extremadamente útil porque funciona muy bien en warframes, controladores, warframes que trabajan sobre la base de rango y duración. No solamente por el hecho de que puedes controlar a grandes grupos de enemigos, porque realmente esa no es tu intención principal. Tu intención principal es atraparlos, sí, pero al mismo tiempo usarlos para regenerar tus escudos, porque mientras más enemigos atrapes, más regeneras escudos y además de eso puedes aplicar la habilidad para generar sobre escudos, lo cual es súper importante en ciertos warframes. Con el ajuste a cómo funcionan el tema de los escudos y el shield gating en warframes, esto se ha convertido ciertamente en una forma de protección viable desde el punto de vista de cómo acercarnos al tanqueo y por tanto, a pesar de que es un tanqueo mucho más activo, porque tienes que estar pendiente de los escudos, el tanqueo a base de esta mecánica es muy viable ahora. Duración más que rango, porque ciertamente le añades un pelín de rango y tienes una habilidad que abarca muchísimo, una habilidad súper sólida que ofrece ventajas defensivas a múltiples warframes que no la tienen actualmente y que ciertamente dentro de los que ya la tienen pueden ofrecerle una opción extra que ayude un poco a sus kits. Siguiendo esta línea de habilidades a recomendar, les traigo a la aljaba de Ibarra y en este caso la aljaba tiene un paréntesis bien grande, porque es lo que hace útil a la aljaba de Ibarra, es la flecha de invisibilidad, pero sí y sólo si esta flecha de invisibilidad puede usarse sobre nuestros sentinelas. Hay una táctica que al menos hasta el día de hoy se puede emplear en warframe y es el usar la aljaba de Ibarra siempre que la tengas con una cierta cantidad de rango de poder, dispararle a nuestro sentinela y usar esa burbuja de invisibilidad para que también nos afecte a nosotros y se mueva junto con nosotros a la par que el sentinela se mueve. Por supuesto que hay que generar cierto rango y que tiene ciertas limitaciones, hay veces que nos movemos muy rápido y el sentinela tiende a quedarse un pelín por detrás. Esa es la única condición, por supuesto que el enfoque o a los warframes a los que pudiera estar destinado o destinada esta habilidad es aquellos que se enfocan sobre duración y rango. Pero bueno, pienso que es una de las mejores habilidades si y siempre que sí podamos usarla sobre nuestro sentinela, porque a lo mejor si empezamos a abusar de la mecánica, viene Digital Extremes, parche, pum, ya no puedes dispararle un sentinela y can, 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 se acabó. Mi tercera recomendación, o bueno mi cuarta recomendación honestamente, protección elemental condenar al jaba y ahora el eclipse de Mirage. Esta también viene con un asterisco enorme porque mi recomendación de esta habilidad está en dependencia de la posibilidad de poder controlar las fuentes de luz sobre nuestro warframe con otras habilidades, porque, para los que no conozcan, eclipse es una habilidad que permite reducir el daño o incrementar su daño en dependencia de si está o no bajo la influencia de una fuente de iluminación. Por supuesto que el enfoque fundamental es duración y fuerza de poder, hay un montón de warframes que movíamos sobre esa base o especializamos en esa dirección. Cuando estamos bañados en luz, incrementamos el daño en un 200% y cuando no, entonces lo que hacemos es que reducimos el daño. La reducción al daño es de un 75% por defecto y podemos incrementarla hasta en un 95%. El problema es que ahorita mismo no recuerdo si hay un warframe que sea capaz de anular las fuentes de iluminación y el principal problema de eclipse es que no se puede controlar ese aspecto. Por tanto, si la vamos a utilizar, la vamos a utilizar como un buffo al daño. Un buffo al daño de 200% base es enorme. Si podemos controlar esa fuente de iluminación para hacer que el buffo al daño sea algo mucho 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 más consistente, ufff. Siguiendo estas recomendaciones llegamos a Necros y Necros nos donará su aterrorizar, una habilidad que es súper súper subutilizada. Aterrorizar es un caso de una habilidad excelente atrapada en un warframe que las causalidades de su modelo impiden manifestar con todos sus enemigos. La primera es que, por supuesto, es capaz de controlar enemigos aterrorizándolos. O sea, cuando la usas afecta a una cierta cantidad de enemigos determinada por fuerza de poder sobre una cierta área determinada por rango de poder y hace que se manden a correr. La segunda es que permite reducir las armaduras de sus enemigos en el proceso. La reducción básica es de un 20%, la cual no es mucha, honestamente, pero es complementaria al control. No obstante, hay un aumento sumamente interesante. Este aumento lo que hace es que encima reduce la velocidad de movimiento de estos enemigos y por defecto esa reducción arranca en un 60% y puede llegar, si mi memoria no me falla, a un 85% modiado y no hace falta invertir mucha energía o mucha fuerza de poder para llevar a esos extremos. Entonces tenemos un Warframe enfocado en duración, rango sin descuidar la fuerza de poder porque tenemos que tenerlo en un puntillo bien particular. Les da una opción de control fenomenal que encima reduce armaduras. Hace múltiples cosas todas muy bien. En fin, es una habilidad excelente que se le recomiendo, pero bien recomendada. La larva de Nidus es una habilidad de control fenomenal porque es una habilidad de control que funciona en dos direcciones. La primera, por supuesto, es que controla a los enemigos, pero la segunda es que los abulta a todos en un mismo lugar. Acá podemos usarla para múltiples cosas. La más interesante, en mi opinión muy personal, es para piñar enemigos y luego caerles encima con todo, ya sea con un arma, ya sea con una habilidad, sobre todo con una habilidad. Hay Warframes que tienen múltiples mecánicas de daño focalizado o localizado que pueden explotar esto. Hay múltiples armas que también lo tienen, aunque eso lo puedes hacer con el poseedor original de la habilidad Nidus. Por su parte, la estrella nulada nueva es una de las habilidades más interesantes de la Crisálida porque ofrece reducción al daño. Ya habíamos visto no hace mucho que realmente no hay muchas habilidades de reducción al daño dentro del tema de la Crisálida. Veíamos el eclipse de Virash, que ciertamente lo puede hacer, pero es muy caprichoso, es muy inestable. La estrella nula no es tan así, aunque requiere unas reglas bien específicas para controlarse. Es una primera habilidad, es sumamente barata, eso es lo bueno que tiene. Pero su primera regla es que necesitas al menos 200% de fuerza de poder para generar la cantidad de partículas alrededor tuyo que ciertamente permitan reducir el daño en un 90%, que es su límite máximo. Esa es la primera regla. La segunda regla es que esta habilidad, estas partículas buscan enemigos constantemente y detonan sobre ellos, haciéndole una cantidad de daño equis. Esta cantidad de daño es completamente irrelevante y esta función en sí misma no es muy útil. Lo que quieren es bajo rango para que estas partículas realmente no tengan mucho espacio. El rango por defecto de la habilidad es de 12 metros, por tanto, necesitaremos rango negativo y bien negativo para ciertamente poder aprovechar al máximo esta función. Y encima de eso, encima de todo esto, necesitamos un Warframe que no se enfoque en ataques melee. Para mí, el castigo de Obron es una de las habilidades más rotas que hay. Si es que las hay rotas, honestamente, porque ya les hablaba de la limitación. Si se considera el aumento de esta habilidad, que es infusión de castigo, como un buffo al daño, entonces ciertamente pudiera haberse limitado y entonces ya no lo considero como una habilidad rota. Pero es muy, 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 muy potente. Porque castigo, desde el punto de vista singular, sin contar su aumento, básicamente es una cierta cantidad de daño tipo radiación, lo cual no nos importa. Pero cada una de esas bolitas es capaz de hacer daño de manera porcentual. Hasta un 35% de la salud más escudos de los enemigos se le añade al daño. La conversión, esta conversión de 25% no se incrementa con fuerza de poder. Eso sería demasiado potente, honestamente. Pero es una habilidad potentísima para ser una primera. Y encima de eso le añadimos infusión de castigo, que es mantener presionado al botón. Lo que hace es que le da un buffo enorme de daño tipo radiación a cualquier Warframe que tengamos. Y tiene una duración bien benévola de 40 segundos por defecto como máximo. O sea que, si le añades una pizquita de duración, tienes ahí infusión de castigo para rato. Honestamente, crean un conjunto de cualidades fenomenales. La habilidad en sí misma es excelente para, vamos a decir, concentrar daño sobre un enemigo en específico. Y además de eso tienes el aumento que añade una barbaridad de radiación que sirve para muchas cosas, entre ellas Casuar y Dolones. Y por tanto, tienes literalmente una de las mejores habilidades de la Crisal y de mi opinión, que es el castigo de obrón. Increíble. Por ejemplo, si quieren armas exaltadas con daños obscenos, o más obscenos todavía, bueno, aquí tienen algo. Cambiando completamente la tónica de buffos al daño a algo muchísimo más utilitario, tenemos al dispensario de protea. ¿Quién no quiere energía? Exacto. ¿Quién no quiere salud? Exacto. ¿Quién no quiere munición? Exacto. Nadie. Por tanto, esta es una habilidad sumamente útil, sobre todo si no tienes acceso a arcanos, o si no tienes warframes que normalmente utilizan, vamos a decir, mecánicas como ira o adrenalina del cazador. Por tanto, esta habilidad de dispensario es fenomenal. Es una habilidad de apoyo fantástica, que pega en casi cualquier warframe porque lo único que necesitan es duración. Se beneficia de fuerza de poder porque mientras más incrementemos nuestra fuerza de poder, mayor será la oportunidad de generar dobles recursos. Por tanto, fenomenal, fantástica, no hay mucho más que decir. Casi, casi cerrando, tenemos al rugido de rino. Es un incremento al daño de todas las fuentes. Eso quiere decir que incrementas el daño de armas, incrementas el daño de habilidades, todo en un 50%. Es enorme. La duración por defecto es excelente, 30 segundos. Por tanto, en este caso el enfoque debería ser sobre fuerza más que sobre duración, pero bueno, ustedes entienden, ¿no? Las dos cosas son importantes en ese sentido. En fin, es el rugido de rino, señores, que puede usarse ahora en cualquier warframe. Por tanto, esta es una habilidad también a tomar en cuenta es fenomenal. El dilema de la crisalía de gelminto es el hecho de que, bueno, si das habilidades malas, entonces, ¿qué sentido tiene? Si das habilidades muy, muy, muy buenas, entonces, ¿qué sentido tiene? Repito, destrozas el balance del juego. Entonces, la clave está en alcanzar esa suerte de punto álgido, de punto dulce, de punto exacto, en el cual ciertamente no se rompa el juego, pero tampoco se ofrezca a los jugadores algo absolutamente malo. Y en ese sentido tenemos a grito de guerra. El grito de guerra de Valkyrie es fenomenal si es una tercera habilidad, pero hace varias cosillas. Lo primero que hace es que incrementa la velocidad, genial, más rápido. Lo segundo que hace es que incrementa la armadura, genial, más armadura. Y lo tercero que hace es que reduce la velocidad de movimiento de los enemigos. A mí en lo personal, con Valkyrie me gusta usar el aumento, pero fuera de Valkyrie y para lo que querría esta habilidad, no me gustaría usar el aumento. Y antes de que digan, hoy se la voy a poner a mi Warframe super blandita. Esta es otra de esas habilidades que incrementa la armadura de manera porcentual. Desde el punto de vista de cómo aproximarnos a añadir esta habilidad, yo diría que pegaría mejor o la utilizaríamos mejor en todoterrenos que tengan niveles de armadura relativamente decentes. Y por tanto, permitiría aprovechar las tres instancias de este bufo. Realmente fenomenal. Guerra Eterna, en lo personal, se usaría en Warframes que tengan el espacio, se enfoquen en duración y en fuerza de poder más que en rango. Entonces lo que quieras es mantener ese bufo a la armadura circulando. Por último, tenemos al Bobby, al Bauman, que nos donará a sus nervos Tesla. Los nervos Tesla, solitos, meh. Y añades el aumento. ¿Batería Tesla se llama? Algo así. Si mal no recuerdo, en fin. Eso es lo que pasa cuando estás haciendo las cosas de memoria. Estos Warframes que tienen mecánicas de control, que a lo mejor carecen de daño, funcionan a la perfección con los nervos Tesla. Porque el problema es que los nervos Tesla no necesitan de fuerza de poder. Gracias al aumento, son capaces de tomar todo el daño que realizas sobre un enemigo al cual están pegados y luego desatarlos sobre un área de efecto. Lo curioso de los nervos Tesla es que es una habilidad que está diseñada para funcionar con rango de poder. Sobre todo con el aumento. Claro, lo que hace esta habilidad buena, en mi criterio, es su aumento. Pero necesitamos el rango para, ciertamente, poder afectar a la mayor cantidad de enemigos con su sistema de funcionamiento. Pero el problema, o el tema, es que la duración nos permite incrementar el número de cargas. Cada uno de esos impulsos eléctricos que provoca es una carga que consume. Y cuando usas la función del aumento, lo que haces es que consume varias cargas. Cuando está maximizado el aumento, cada uno de esos pulsos enormes de daño acumulado se chupan hasta 9. Por tanto, la duración también es un aspecto súper importante, a pesar de que la habilidad, desde el punto de vista convencional, no tenga una duración específica, sino que simplemente duran hasta que los nervos consuman todas las cargas. No obstante, es una habilidad potentísima, que es una opción de daño bien interesante para warframes que normalmente no tienen acceso a ella. Warframes que se enfocan a lo mejor en control, además de que es súper barata. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Si les gustó el video o lo encontraron interesante, por favor, consideren darle me gusta. No olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho para más cosas en el futuro. Síganme en Twitter para que estén al tanto de lo que sucede. Y si lo desean, también pueden apoyarme en Patreon. Ello les dará acceso a la versión íntegra del Duskast, entre otras cosas. Donde quiera que estén, que pasen un excelente día y nos vemos a la próxima. Se cuidan todos. Chao, chao.